Un mensaje de Dios para ti. Recibimos mensajes y notificaciones todo el tiempo, a cada instante. ¿Estás listo para recibir el mensaje de Dios para ti? La paz tiene condiciones. Es el título de nuestra reflexión. Inspirados en el libro de Neemías, capítulo 9, verso 28, dice así. Sin embargo, en cuanto tenían un poco de paz, volvían a ser lo malo en tu presencia. Por eso los dejaste caer en poder de sus enemigos, los cuales los sometieron. El versículo de hoy forma parte de una oración de arrepentimiento y confesión. Es una de las oraciones más largas de la Biblia. El tema principal de esta oración es la fidelidad de Dios, a pesar de la inclinación al pecado de su pueblo. La historia del pueblo fue un constante vaivén entre la fidelidad al Señor y la apostasía. Por supuesto, cada vez que el pueblo se apartaba del Señor, le iba mal. Esto me recuerda a un incidente que sucedió hace ya algún tiempo. Aquella era una familia muy activa en la iglesia, conocedores de la palabra, y se deleitaban compartiendo el mensaje con otros. Todos estaban llenos de salud y tenían trabajos importantes en empresas destacadas del país. ¿Qué más podían pedir? Pero fue esta condición de paz y complacencia la que les trajo problemas. Uno de los varones entabló una relación con una mujer que no era su esposa. Otro miembro de la familia, al ver que la iglesia lo escuchaba y lo respetaba, decidió crear un movimiento disidente y se llevó a gran parte de una feligresía. Comenzaron a predicar ideas extrañas sobre la devolución del diezmo y dejaron de traer a la iglesia lo que le correspondía a Dios de sus entradas. Un sábado, armaron un escándalo dentro del templo y los ancianos tuvieron que ponerse firmes al punto de sacarlos a la fuerza del recinto. Uno de ellos gritó toda clase de improperios delante del vecindario. Fue un hecho bastante bochornoso. La paz de la que disfrutaban desapareció repentinamente del seno de esta familia. Pasó el tiempo y un sábado la señora madre regresó al culto. Ese día, en medio del llanto, confesó que les estaba yendo muy mal. Pidió perdón por toda la familia y rogó que los aceptaran nuevamente. La iglesia abrió las puertas para ellos y todos regresaron. De una manera increíble, la familia fue restaurada y la paz regresó a ellos. Apreciado joven, si bien es cierto, hay personas que se apartan de Dios y no cosechan de inmediato la recompensa. Lo cierto es que, en muchas ocasiones, las bendiciones de Dios están relacionadas con la obediencia. Por eso, Dios te invita hoy, nunca te apartes de mi lado. Yo sé lo que es mejor para ti. Conmigo siempre tendrás paz. En cada lectura, podrás conocer un poco más y mejor a Dios, así como aprender de sus distintos atributos, como santidad, justicia, protección y salvación. Descubrirás entonces que Dios es tu pastor, que te da paz, que provee para tus necesidades, que es tu estandarte y tu torre fuerte. Un mensaje de Dios para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!